Señor Dios mío, Dios mío, Dios de verdadero, me arrepiento de verte ofendido porque es infinitamente bueno, y prometo con tu gracia no volver a atenderte a mí. A los ángeles convido con muchísima alegría. María Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la gloria viva y en la gloria estén, por tu sangre preciosa Señor hoy redigida. En las puertas del invierno, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tú reino, hagas el Señor tu voluntad en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Líbrale, Señor, su alma. Segundo misterio, Padre nuestro. Padre nuestro, Dios más cercano, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, pero no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Nueva, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Nueva, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita la fruta del vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Ruega, Señora, por Él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte a mi corazón Dios te sable, Madre de Dios y Madre de Nuestra Ruega, Señora, por Él y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte a mi corazón Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres s��fura Mate,ddito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre que salva. Santa María, Madre de Dios, rega Señor a poner y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre que salva. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salga. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y lléneles de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salve. Santa María, Madre de Dios, rega señora por el hijo de nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y lléneles de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre que salve. Santa María, Madre de Dios, rega señora por el hijo de nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, para la gran señora. En las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Que lo perdones despido por tu pasión dolorosa. Víbrale, Señor, su alma. Cuarto misterio, Padre, no destruye. Que estás en el cielo, santificadas, en tu nombre, viva en nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dona hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos igual a todos, mal amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contra todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contra todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contra todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres contra todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén María madre de gracia y madre de milagros Que la gloria y la muerte amparanos Gran Señora Que la gloria y la gloria Que las benditas ánimas del purgatorio Amén Que lo perdones Te pido por tu pasión dolorosa Libre el Señor Tu alma Venga a nosotros tu reino Haga su Señor tu voluntad Dándonos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito sea el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios Que la Señora por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito sea el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios Que la Señora por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito sea el fruto de tu vientre Santa María madre de Dios Que la Señora por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María de Dios